Hemos logrado poco a poco el regreso de tener este calor. Con la misma idea de regresar, los humanos somos de memoria corta, pero dimos con ellos. Luego, cuando me han regalado un boleto para irme, los medios, que ojalá, Frank, pudiéramos hacer, como hizo y sinó al Estado, que les pague un tour a varios de ellos, para que den testimonio de cuáles serían nuestras fortalezas. No, hay que seguirle, hay que estar, pero ustedes van a costar conmigo para que sigamos haciendo esto, les pida el regreso. Y solo, porque si les pidan el dinero y les pidan las ganas de devolver, estamos destruyendo esto. Gracias. Gracias.